Este es un día muy especial para nosotros en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Para nosotros la gente es lo más importante y hoy estamos aquí para reconocer precisamente a nuestra gente, que ha decidido tomar el compromiso y la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de la Ciudad de México. Y precisamente para poder respaldar la premisa de que la gente es uno de los pilares más importantes de la Secretaría, es que tomamos la decisión de apostar por apoyar a nuestros policías a través de un modelo de desarrollo policial. El objetivo y la instrucción de la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum, fue claro desde el inicio. Contar con más y mejor policía. En aras de lograr este objetivo, reforzamos el programa de formación inicial para mejorar los contenidos de aprendizaje. Cuestionamos la duración requerida para formar a un policía y tomamos la decisión importante de alargar el tiempo de estudio y reforzar al personal. De tal manera que ustedes son parte de las primeras generaciones que se gradúan bajo este esquema. Quiero pedirles que hagan honor a este uniforme y a esta responsabilidad. Ustedes cuentan con la preparación necesaria ya para incorporarse al servicio de manera inmediata. Estamos convencidos de que a la Policía de la Ciudad de México deben sumarse mujeres y hombres como ustedes, con disposición, con total convicción de servir con valentía, lealtad, determinación y compromiso, pero a la vez con la formación, especialización y adiestramiento necesario para responder en forma eficiente y eficaz a los retos que enfrentarán en el día a día. Ya sea participando en acciones operativas, en investigaciones o en realizar alguna detención en flagrancia. Ustedes son resultado de estas acciones que hemos emprendido y sin duda alguna son el fruto no sólo de esta ambiciosa meta institucional, sino de su esfuerzo, dedicación y esmero que de manera personal han puesto en estos meses. Gracias a su disciplina y entrega, hoy pueden concluir con esta etapa que los hace parte de nuestra gran familia. Eligieron la profesión más noble y gratificante que existe, la de servir y auxiliar a los demás. Ser policía nos da no sólo la satisfacción de ayudar, sino la fuerza para defender y proteger a los que necesitan de nosotros. En nuestras manos descansa la posibilidad de sacar de las calles a gente nociva que flagela nuestra sociedad. Defender la paz y el orden social no es tarea sencilla. Ser policía es un privilegio que conlleva una gran responsabilidad. Su obligación será servir a las y los ciudadanos 24 horas al día, 7 días a la semana, aun cuando estén de descanso. Por ello, ustedes que han decidido portar el uniforme, las insignias y la placa de esta noble institución, deben estar convencidos todos los días que su trabajo exige una entrega total. Tengan siempre presente que la causa a la que decidieron unirse es la correcta y que cualquier tipo de sacrificio y entrega incondicional vale la pena. Aunado al anterior, en el cumplimiento de su deber se van a encontrar con obstáculos y dificultades que en muchas ocasiones harán que quieran claudicar. Pero si son perseverantes, resilientes, honrados y determinados, les aseguro que recibirán las mayores satisfacciones de su vida, donde el mejor reconocimiento que podrán alcanzar es la oportunidad de salvar vidas, proteger el patrimonio de las personas, lograr la detención de algún delincuente o desarticular organizaciones peligrosas o grupos delictivos responsables de la violencia que tanto daña esta ciudad. En esta carrera que comienza en el día de hoy, depende de ustedes decidir hasta dónde quieren llegar, si quieren únicamente cumplir con un horario y una rutina de trabajo, viendo todo el tiempo cómo trabajan menos, o si por el contrario, quieren ser personas extraordinarias que viven para superarse y convertirse en el tipo de policías que hacen la diferencia, en el tipo de policías que merece esta ciudad y en el tipo de policías que merece esta secretaría. Tengan presente que una sola persona puede cambiar la vida de los demás, ya sea para bien o para mal. La conducta diaria que ustedes tengan puede cambiar la percepción de la sociedad hacia la policía, para bien o para mal. En sus manos está decidir cómo es que su actuar va a repercutir o impactar la vida de los demás. A partir de ahora, estén ustedes a poner todo el alma y su corazón para salvaguardar los derechos de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, en especial, su derecho a una vida en armonía y libre de violencia. Entre ustedes están los futuros héroes, que son el ejemplo a seguir de todos aquellos que, al igual que ustedes, tienen el sueño de vivir para servir al prójimo. Su ejemplo inspira y se multiplica. A nosotros, como institución, nos da mucho gusto que quieran sumarse a nuestras filas, más bien que ya se hayan sumado a nuestras filas, porque sabemos que cuando existe el compromiso, la determinación de servir a la sociedad, no hay delincuente que pueda con esta institución y no hay meta que no podamos cumplir. Esto debe formar parte de su filosofía laboral. Por ejemplo, el día de hoy, gracias al trabajo, dedicación y sacrificio de muchos de sus compañeros, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y con el apoyo del Gobierno de la República, desde el mes de octubre de 2019, se han ejecutado más de 900 órdenes de cateo en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para atacar puntos generadores de violencia. Asimismo, se ha logrado la detención de más de 90 objetivos principales, delincuenciales, que eran prioritarios para el combate a la violencia de la ciudad. Simplemente hoy en la madrugada, en Pachuca, Hidalgo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia detuvieron a uno de los principales generadores de violencia de Venustiano Carranza y de la Alcaldía Cuauhtémoc, con una orden de aprehensión por un triple feminicidio. Gracias a las facultades que ahora la Secretaría tiene desde mayo del 2020, hemos podido operar y detener personas muy relevantes en otros estados de la República con el apoyo de estos gobiernos estatales. Estos resultados tan solo son una muestra de que el trabajo sí se puede hacer cuando contamos con el apoyo de nuestros compañeros, con el apoyo de ustedes. Podemos alcanzar grandes logros cuando con valentía se asume esta misión. Su vacación de servicio es la que los llevó a portar el uniforme de la policía y eso es justamente lo que les va a dar el invaluable, la invaluable oportunidad de llenar de orgullo a sus amigos y familiares por su encomiable labor. Por nuestra parte, pueden tener la certeza de que sabremos reconocer el empeño que pongan cada día para servir a su ciudad. Juntos, podremos construir un mejor futuro para nuestras familias, para las familias de la Ciudad de México. Les exhorto a enaltecer esta noble institución y a cumplir sus tareas con profesionalismo y honradez. Muchas felicidades a todos los graduados, mi gratitud y reconocimiento a los instructores de la Universidad de la Policía. Quiero también hacer un reconocimiento público al comisario Salvador Nery, titular de Asuntos Internos, por la gran labor que está realizando deteniendo delincuentes que lamentablemente se han colado a veces en nuestras filas. También es responsabilidad de ustedes no permitir esto. Es responsabilidad de ustedes, como nueva generación, velar por el bien de esta institución y supervisar de manera constante a sus propios compañeros. Muchas felicidades y muchas gracias.